Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, esperemos pasarlo bien. Mi nombre es Amaya Casas, estamos en la feria en el stand número 25 de Ringana, que es una empresa austriaca y cuando se nos habló de que se iba a hacer esta feria, el lema que vimos, sobre el que hablamos era ¿Tienes algo natural, importante que ofrecer para vivir mejor? Ringana no podía faltar aquí, porque es una de las características de esta marca. Nosotros hoy en esta conferencia vamos a hablar de cuidarse por dentro y por fuera sin aditivos y por qué. Yo soy sevillana y entonces a lo mejor hay alguna palabra que pronuncio que me puede corregir ya, porque es una característica de nuestro acento. Yo creo que todos los que estamos aquí, simplemente por estar hoy en este foro de evolución, estamos de acuerdo en que hoy en día cada vez somos más las personas individuales las que asumimos la responsabilidad de cuidar nuestro bienestar, de cuidarnos nosotras y de elegir para nuestro uso diario, tanto lo que nos ponemos por encima como lo que ingerimos, que sea de la mayor calidad posible. Pero para hacer eso tenemos un problema y es que actualmente en el mercado hay un boom de lo natural. ¿Qué elegimos? Lo que vamos a hablar, mi compañera Gema y yo aquí, es dar unas pinceladas sobre lo importante que es dar la vuelta a los envases para elegir, para estar un poco informados, para poder elegir de una forma consciente y responsable lo que uno quiere para sí mismo, sin más. ¿Qué ocurre? Aquí que hay muchísimas marcas que son bio, pero bio no significa, por ejemplo, que haya ausencia de conservantes. Entonces, no te puedes fiar de lo que el envase predica, sino hay que fiarse de lo que el envase contiene y ahí es donde nosotras vamos a hablaros un poquito. A lo largo de esta ponencia va a haber cuatro bloques que nos vamos a ir pasando la palabra y al final del todo vamos a repartir estas tarjetas, porque nosotros hacemos un sorteo en todas las ferias. Para el que quiera participar en el sorteo tiene que rellenarla. Si estáis interesados en ampliar la información que vamos a dar aquí, indicándonoslo y a vuestro email os enviaremos toda la información ampliada, ya que en 50 minutos es toda para hablar muchísimo. Y aquí nuestro objetivo es dar una serie de pinceladas para abrir la curiosidad y hoy en día el mundo de la información lo tenemos todos a nuestra disposición. Bien, y también os pido que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la dejemos para el final para poder hacer todo más ágil y vamos a reservar cinco minutos para ello. ¿De acuerdo? Hola, buenos días. Entonces, yo os voy a hablar de contenidos a evitar en los productos que compramos y voy a nombrar, no todos los existentes, pero voy a nombrar quizá los más habituales, los que son más fáciles de ver. En primer lugar tenemos el bloque de los tensoactivos. Los tensoactivos son productos químicos cuya función es hacer al contacto con el agua el producto más solvente, de forma que penetre mejor en un tejido o en la piel, para que haga una función mucho más rápida y mucho mejor. ¿Qué pasa con los tensoactivos? Pues que los hay más o menos irritantes. ¿Cuáles son los menos irritantes? Los más baratos. La industria cosmética tiene sus márgenes y utiliza los más baratos para luego poder dar sus números. ¿Cuál es uno muy habitual? En este caso, que podemos ver en una etiqueta, el sodium lauryl sulfate. Pasando de este tipo, tenemos los derivados del petróleo. Los derivados del petróleo, volvemos al mismo punto, factor económico. El ingrediente principal de este tipo de derivados es el aceite mineral. Los aceites vegetales a la industria cosmética le salen muy caros. Que eligen aceites minerales porque hay una legislación muy laxa y de momento su uso en determinadas concentraciones está permitido. Pero bueno, no olvidemos que no utilizamos un solo producto, por ejemplo, de cosmética o de higiene personal al día. Solemos utilizar combinaciones de ellos. Nombres, que con los que los podemos encontrar. Parafinum liquidum, petrolatum, aceites minerales, ceras microcristalinas. Todos derivados del petróleo. Tenemos otro gran bloque que son disturbadores hormonales. Se sospecha, se sabe que en determinadas cantidades, dosis, a través de la entrada por la piel al torrente sanguíneo, pueden llegar a influir. ¿Cuáles tenemos en este bloque? Muy conocidos los filtros de protección solar químicos. Esto es muy sabido. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a utilizar protección. Es muy importante la protección. Sí, pero ¿qué protección? ¿Y a qué precio? Porque en este sentido podemos encontrar en la etiqueta nombrados como 4MBL o MBL o MCD, el oxivenzón, etc. Pero bueno, estos son los más comunes. Parabenos, como disturbadores hormonales también. Los parabenos, hay muchísima controversia con los parabenos. El metil, propil, butil y etilparabén están permitidos, se consideran como seguros. Sin embargo, no hay todavía una seguridad con el isopropil, el isobutil y el pentil. Ante la duda, siempre es mejor elegir un productor que deseche utilizar productos sobre los que no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser sus consecuencias. Esa, por ejemplo, es una de las características de la filosofía de la empresa que nosotras representamos. El bisfenol A aparece en todos los plásticos, envases e incluso en biberones. Hay que andar muy cuidadosos con los códigos de reciclaje del plástico. Las autoridades sanitarias de momento en nuestro país nos están moviendo fichas de una forma clara, pero sí que hay estudios e investigaciones a nivel europeo con las que con sus resultados pretenden poner aquí una idea clara. Sí que sabemos que el 90% de las personas tenemos trazas en nuestro organismo o acumulaciones de esta sustancia. El PEG y el PPG. Este es otro derivado del petróleo como el óxido de etileno. Su uso en cosmética natural certificada no está permitido, por ejemplo. Sin embargo, tienen tantas utilidades a nivel cosmético porque es suavizante, solvente, tiene un montón de propiedades, es económico y su uso está súper extendido. En este caso lo vamos a encontrar nombrado en el envase con el prefijo PEP o lauret y el número que le sigue será el que indique la concentración de esta sustancia en ese envase y en ese producto. Hay uno más que está dentro de los distribuidores hormonales que no quiero que se me olvide es el propilén glicol. El propilén glicol suele aparecer en champús, también en cremas solares. Es solvente y suavizante y las personas, los trabajadores que manipulan este producto utilizan unos sistemas de prevención laboral muy fuertes porque su contacto en concentraciones altas es muy peligroso, tiene muchas consecuencias. Pasando a otro bloque, fuera de los distribuidores hormonales o de los que se consideran distribuidores hormonales, están las siliconas. El nombre que podemos encontrar son dimeticones y ciclometicones y es muy común también en productos para el cabello. Más fragancias y colorantes sintéticos, los famosos perfumes. Perfume permitido, ¿por qué? Porque es un porcentaje igual muy pequeñito. Volvemos a la bioacumulación. Perfume aquí, perfume allí, perfume allí, perfume allí. Conceptos que tenemos que tener muy claros. Siempre todo lo sintético es mejor intentar evitarlo. Al final somos productos de la naturaleza. No se me puede olvidar, por supuesto, el último que he dejado para el final. Conservantes sintéticos. Los conservantes sintéticos o químicos tienen funciones antifúngicas, tienen funciones antimicrobianas y antioxidantes. También tienen funciones de, o sea, también su uso en el producto merman la eficacia de los principios activos y por lo tanto la eficacia del producto. El utilizar conservantes químicos, de nuevo, es un químico que ataca, o sea, que de alguna forma es algo externo, o sea, extraño al ser humano porque somos productos de la naturaleza, pero es que encima evita que haya microbios, pero también lo que hace es mermar la eficacia del producto que estamos utilizando. Entonces muchas veces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un producto porque nos encontramos muchas veces con el límite del precio. Pero a lo mejor si te paras a pensar esto es muchísimo más caro otro producto que aparentemente es más económico. Consecuencia común de todas estas sustancias, que hay muchísimas más y que yo he estado simplemente dando pinceladas, es a priori producen un efecto rápido y visual en tu piel o yo estoy hablando sobre todo de cosmética, muy rápido, pues si la dejan muy suave, muy sedosa, muy tal, pero todo esto hace que se vaya deteriorando la barrera natural de protección nuestra, que disminuya el grosor de la grasa que hay en nuestra piel, en nuestra dermis. Y esto nos hace más dependientes del producto. Un buen producto cosmético que carece de este tipo de sustancias y de aditivos o que podemos elegir porque existen, en realidad su objetivo sería que cuanto más lo uses menos necesites utilizarlo, porque te está reparando y te está nutriendo, pero no está haciendo que tú pierdas la parte que pones tú. ¿Me explico? Bueno, yo he llegado hasta aquí, en mi parte, ahora le cedo la palabra a mi compañera, a mi compañera Gemma Álvarez. Hola, buenos días, gracias a Maya. Es que tenemos justo aquí en medio, vale, voy a poner más aquí. Gracias por haber venido, gracias por vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, tanto vosotros y vosotras como nosotros. Dentro de los conceptos sencillos que comentaba Maya, yo os voy a hablar de tres. Bioacumulación, dermocompatible y sostenibilidad, ¿de acuerdo? A priori suelen parecer palabras extrañas, pero como decía ella, la gente que estamos en este fórum, en estas ferias, normalmente por lo menos ya sí que nos suenan y a lo mejor vosotros ya lo tenéis clarísimo, pero para aquellas personas que no lo tengan, sí conviene dar eso, unas pequeñas pinceladas. ¿Qué es bioacumulación? A ver, hay datos que demuestran que diariamente en la Unión Europea, del orden de los 200.000 cosméticos diarios, acaban en nuestros mares y en nuestros océanos. Todos sabemos que se ha producido un aumento de dermatitis, ecemas, alergias, intolerancias. Todo eso está is on the air, está en el aire, como consecuencia de estipientes, conservantes, colorantes, tanto en cosmética como en productos que ingerimos. Sean complementos nutricionales, como tenemos nosotros, o sea, alimentos. Adelantaba el concepto a Maya, muchos ingredientes no son tóxicos, ni perjudiciales, ni para nosotros, ni para el medio ambiente en sí mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hacemos de botijo, de acumulación. Yo he sido una gran bioacumuladora, si alguien tiene interés, además tengo testigos, que hay un par de personas allí de mi familia, al final de la charla os puedo contar y cuando lo vives en tus carnes, da miedito, porque cuesta mucho desintoxicar, os lo puedo asegurar. ¿Qué consiste este fenómeno? Ahora mismo, si yo os digo que se sabe que diariamente cada persona usamos de una media entre 7 y 10 cosméticos diarios, muchos diréis, uy no, yo no. Pero si haces balance, al final las cuentas salen. ¿Qué ocurre? Que llevan normalmente muchos estipientes, muchos conservantes. Entonces, aunque algo es inocuo por la cantidad y por sus propias propiedades, es como que nos vamos cargando. Y llega un momento que el organismo lo rechaza. ¿Y cómo lo rechaza? Pues en la parte física normalmente suele ser a través de la piel, que es nuestro mayor órgano en extensión y el de mayor absorción, junto con la parte intestinal. Conviene decir también que la piel y el sistema nervioso, que es un dato a tener en cuenta, tienen el mismo origen embrional. Por eso se somatizan tantas cosas en la piel, porque tienen el mismo origen embrional. Otro concepto que os he mencionado es dermocompatible, dermocompatibilidad. Un producto puede ser excelente, tener una materia prima excepcional, ecológico, bio, todo lo que queráis, pero ha de ser dermocompatible. O sea, es decir, necesita restaurar la capa natural de lípidos que tiene nuestra piel. No mejorarla, no hiper tratarla, sino simplemente restaurarla. ¿De acuerdo? Cualquier otra cosa es agresiva. Pasa que no nos damos cuenta. También tú te echas una cosmética, una crema, pero es importante. No todos los productos que hay en el mercado son dermocompatibles, aunque sean ecológicos y aunque aparentemente sean excelentes. ¿Vale? Importante saberlo. El tercer concepto es sostenibilidad. Se nos llena ahora la boca con esta palabra. ¿Vale? Ringana lleva 22 años en el mercado, nació por y para la sostenibilidad. O sea, nuestro mentor es un visionario. ¿De acuerdo? Y eso se nota. Llevamos ya 20 años trabajando en esta línea. No en los últimos 5 o 10, a lo mejor, que es lo que más se está... Me estoy emocionando, me van a disculpar, me lo noto en la voz. Gracias. La sostenibilidad la tenemos que contemplar en 360 grados. Es decir, no cómo ese producto nos afecta a nuestra piel o a nuestro organismo, sino qué ocurre con el embalaje de ese producto. Cómo ese producto se ha transportado. Qué pasa con la huella de CO2. Ahora pensamos en industrias que están produciendo, pero somos muchos miles de millones de personas los que vivimos en el planeta Tierra. Entonces, cuidado, porque con todos esos envases, todos esos transportes, también somos parte responsables de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que siempre pensamos en industrias con chimeneas que echan contaminantes al medio ambiente. Eso es importante. Aquí hablamos de la huella de las tres R's. Reciclar, reutilizar y reusar. Hemos traído aquí algunas cositas para que veáis. Reciclar siempre, o sea, es muy común para todos. Tenemos unos contenedores maravillosos, papel y cristal. Por ejemplo, nosotros, los envases que son de cristal, como este que tenemos aquí, cuando tú juntas 10, los envías a Austria, ellos los esterilizan y los vuelven a reutilizar. Porque es un sistema, el producto no toca el envase. ¿De acuerdo? Entonces reciclamos los envases de cristal. En agradecimiento, Ringana, te envía el producto del porfolio de cosmética que tú elijas, independientemente del precio. Puedes elegir el más caro. Reciclamos, ¿vale? Reutilizamos también. Bien, ahora tenemos alguna información para estas cajitas, que son de hojalata reciclable y ecológica, para buscarles usos, ¿vale? Para poder utilizarlas. No dejarlas solo en lo que son y luego echarlas a un contenedor. ¿Vale? Muy importante reducir. Aquí también nosotros tenemos este concepto. Para proteger los envases que son de cristal, para evitar packaging de papel o de plástico, los protegemos con estas toallitas que son ecológicas, made in Austria. Ya os ha comentado Amaya que la empresa es austriaca. Para que vayan protegidas en el transporte. Los productos los traemos directamente de Austria bajo pedido. Y adicionalmente, esto que veis aquí no es poliespan plástico. Son palomitas de maíz. Es maíz inflado. ¿Vale? Es otro concepto. Si alguien tiene hambre, que va siendo hora, se puede comer, no pegarte una panzada. ¿Vale? Pero sí se puede. Es maíz inflado como estos juguetes de construcción para los niños. ¿Vale? La gente que tenéis niños seguro que los conocéis. Todos los envases, todos los paquetes, es papel, cartón reciclado, incluso el scopes de pegar los paquetes. Las cintas que utilizamos son vegetales. O sea, es algo que está la sostenibilidad muy, muy presente desde el nacimiento de la empresa. ¿Cómo podemos elegir un producto que sea adecuado, dermocompatible y sostenible? Leyendo las etiquetas. Es la única herramienta que nos dejan. ¿Vale? Yo cuando empecé a leer las etiquetas hace 10 años, estaba dos horas en un hipermercado y tenía el carro vacío. A título de anécdota. Así os lo digo. ¿Qué información viene en esas etiquetas? El nombre de la empresa que lo fabrica, el producto, el número de fabricación, el lote de fabricación, el contenido, miligramos o mililitros, una breve descripción, instrucciones si aplica, dependiendo de... Algo muy importante, la fecha de caducidad. La fecha de caducidad puede venir expresada en mes barra año, es decir, desde el punto de... desde el momento de fabricación, que es como nosotros trabajamos, o puede venir expresada desde el momento en que se abre el producto, que suele venir con las iniciales, en inglés, P-A-O, period after opening. O sea, un periodo de utilización después de abrir el envase. Entonces, tú ves ahí un número muy alto, dices tú, ¡ay, debe ser buenísimo! Claro, cuanto más alto sea ese número, más conservantes, más aditivos necesita para que no se estropee y tú lo puedas utilizar. Lo cual, a priori, puede ser un concepto que nos da una información positiva, realmente no es nada positivo. Los productos de ringana tienen fecha de caducidad, afortunadamente. Da tiempo de sobreutilizarlos, pero tienen fecha de caducidad. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? El código INCHI. INCHI son las iniciales de International Nomenclature Cosmetic Ingredients. ¿Vale? Muchos sabéis que los ingredientes vienen en orden de mayor a menor contenido en el producto. Muy importante, una cosa son ingredientes y otra cosa son los principios activos y el porcentaje de principios activos que lleva el producto, que muchas veces confundimos los términos. ¿De acuerdo? También, ¿cómo está escrito el nombre del producto? Si está en latín, sabemos que es un producto completamente o sea, que es un ingrediente de un principio activo completamente natural. Si eso viene en inglés, es sintético. Entonces, solo con echar un vistazo, aparte de todas las sustancias a evitar que ya nos ha comentado Amaya, no te lleva ni un minuto y ya sabes si eso, dices, bueno, lo echo a la cesta y lo miro detenidamente o directamente lo desecho. ¿Vale? Nosotros podemos elegir. Tenemos ese derecho, casi esa obligación. ¿Vale? Fenomenal. Actualmente ya existe este producto, como os estoy comentando, un producto que es vegano, que es sostenible, que no tiene conservantes, que no tiene aditivo, que no experimentamos con animales, ni nosotros, ni nuestros suppliers, nuestras empresas subcontratadas. ¿Vale? Tanto en cosmética como en complementos alimenticios, ¿de acuerdo? Que son las líneas de negocio que nosotros tenemos. Necesitamos hablar también de la visión holística, que está un poco relacionado también con lo de las tres R's que comentaba antes. No solo el contenido del producto y cómo afecta eso, si yo lo ingiero o si yo me lo echo en la piel, sino que ocurre con ese transporte, con esos embalajes. Realmente es el conjunto, porque el producto puede ser excepcional, pero hay muchas empresas que permiten a sus subcontratas experimentar con animales fuera de Europa, se puede hacer. Entonces eso es importante, tenerlo en cuenta. La visión holística es al final cómo las propiedades de ese producto nos afectan a nosotros y a nuestro medio ambiente. Hoy en día podemos exigir más aparte de bio. Vamos a esas etiquetas, pero es mucho más. Puede ser green, puede ser fair trade, comercio justo, puede ser vegan, solo vegetales, es sostenible. Todo eso lo podemos y debemos exigir. ¿Qué más? Algo que ha comentado Amaya y que siempre nos gusta mucho recalcar es cómo los aditivos y los conservantes modifican el principio activo, los principios activos del producto. Hacen que no sean tan biocompatibles, biodisponibles. Es muy importante tener ese concepto, porque afectan a la eficacia y eficiencia del producto y a corto plazo. Todo esto que estamos hablando es para cosmética y para suplementos alimenticios, como decía. Es posible obtener suplementos alimenticios, vitaminas naturales. Estamos muy acostumbrados a las sintéticas. Casi todo el mundo sabe que las sintéticas se absorben en un 30%. Sin embargo, las naturales se absorben en un 70%. Lo cual, como comentaba antes Amaya, lo que a priori parece que es muy beneficioso, realmente no lo es tanto. ¿Qué puede ocurrir también? Y ocurre que pueden generar estrés al organismo porque son en concentraciones las vitaminas sintéticas habitualmente muy altas. Entonces, pueden generar estrés porque el cuerpo sí puede necesitar esa vitamina, pero a lo mejor no tanta. es cierto que en general se eliminan por la orina, por el sudor, por las heces, pero ya está generando un estrés innecesario. Algo que es natural y biocompatible, el cuerpo lo entiende como algo suyo. Nada que ver. También es importante el sistema... Las preguntas... Perdona, es que hemos dicho que al final para no... Gracias, gracias a ti. También es muy importante el proceso de fabricación. Es decir, la batería prima puede ser excepcional, puede ser todo lo que queramos, pero ¿cómo tratas esa materia prima? Que es donde nosotros también tenemos la clave porque productos ecológicos y veganos hay muchos en el mercado. ¿Qué es lo que marca la diferencia para nosotros? Cómo fabricarlo. Y una vez más, como decía Maya antes, la parte económica. Es más barato una síntesis de laboratorio que utilizar otros procesos como fermentación natural de vegetales o el que utilizamos también nosotros que es liofilización, congelación seca. ¿Qué quiere decir liofilización? Bueno, Google os lo explica mucho mejor que yo, pero en dos milisegundos. Una vez que recolectamos la materia prima, después de ser lavada, seleccionada, prensada, se congela a menos 18 grados. Entonces, como congelamos el agua, el agua ya no puede dañar el producto. ¿Qué es lo que se hace? Un proceso de sublimación. Se pasa directamente del estado sólido al gaseoso. Eso evita que se modifiquen los principios activos que contiene esa materia prima. Por eso los productos son tan eficaces y tan eficientes. es muy importante cómo se trata, no solo el origen de la materia prima y su calidad, sino cómo se trata y cómo se manufactura ese producto hasta que le llega al cliente. Muy importante, por ejemplo, los complementos, y con esto ya termino mi parte, los sobrecitos donde vienen contenidos, uno de los complementos, este es el que os vamos a dar a probar cuando harán un ratito, el anti-host. Estos sobrecitos, después de 20 años o 22 de desarrollo tecnológico, contienen cero aluminio. Este sobre, una vez abierto, no se tira al reciclado de papel, es compostable. La gente que haga compost se tira a la basura orgánica. Desde hace dos años Rigana ha conseguido, lleva muchos años detrás de ello, habían conseguido reducir el contenido de aluminio, pero no hasta 0,0%. Ahora ya sí, luego cuando lo abramos lo podéis tocar y ver. Y con esto, Amaya, vamos a dar una pincelada a la filosofía Ringana. Bueno, a ver, vuelvo un poquito más. Sobre la marca que representamos y por la que estamos aquí, Ringana, su socio fundador, se dijo en un momento determinado de su vida, yo quiero hacer, quiero hacerlo mejor. O sea, esto hay que, hay que empezar a tomar cartas en el asunto aquí. Bueno, es un profesional de empresario y tiene formación, pero es austriaco y como todos sabemos, creo, en los países nórdicos están muchísimo más avanzados en este aspecto, en la parte del medio ambiente y en el respeto a la salud y la responsabilidad con uno mismo en el bienestar, pues bastante más que en nuestro país. Él en ese momento tenía niños pequeños y estaban con un programa en la guardia de enseñarles a lavarse los dientes y entonces vinieron en la bolsa del niño con una pasta de dientes para niños y se echó las manos a la cabeza, bueno, yo soy madre y cuando tienes un hijo de repente te fijas en todo mucho más. Hasta ahora tú, bueno, te quieres mucho y tal, pero ya si se trata del siguiente que sale de ti es como que te entra un poco esa neura. Yo creo que estaba en ese punto y entonces pues echó las manos a la cabeza cuando vio lo que tenía, los ingredientes y dijo, esto no puede ser, yo estoy en este momento buscando un camino a seguir en mi vida profesional y voy a seguirlo por aquí. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer mejor y esto se puede hacer mejor y entonces a partir de ese momento fue el, digamos, la luz que le iluminó a él y a su pareja y se dedicaron a esto fundando una empresa familiar y desarrollando uno de los primeros cosméticos, bueno, cosméticos, esto es un producto de higiene personal que es un aceite dental y bueno, es un aceite dental basado en la cura del aceite sin ningún tipo de conservante ni de aditivo ni de nada. Pensando, o sea, esta fue, digamos, el pistoletazo de salida y crearon esta empresa que como os he dicho era inicialmente era una empresa familiar con una base, con una filosofía muy fuerte, muy importante, la filosofía 100%. A este producto le siguieron otros muchísimos productos de cosmética tanto de higiene personal como de cuidado a través de cremas y complementos alimenticios. toda la cosmética hay que decir que es profesional. No es simplemente una cosmética de la pasta de dientes sino que se utilizan cabinas y es una empresa muy potente en Europa, en Austria. acaba de ganar ahora un premio entre 33.000 empresas, han salido 11 ganadoras en distintas categorías y una de ellas ha sido Ringana. ¿Cuál es la filosofía 100%? 100% fresco, 100% natural, 100% principio activo, 100% ético. Esa es la filosofía de esta empresa y en base a esta filosofía funciona y además de una manera muy austríaca. 100% fresco significa que no utiliza conservantes como os he comentado antes y por lo tanto caduca. Caduca es una empresa que funciona o sea un producto que tienes que comprar para consumir. No comprar y tener en el armario y dentro de un año la sigo utilizando. No. O sea es algo que tienes que ser consciente de que lo quieres elegir y lo usas y lo compras para utilizarlo. Hecho con materias primas frescas tiene procesos o sea tiene una inversión e investigación y desarrollo muy grande para elaborar procesos físicos de producción y no tener que utilizar ningún tipo de químico y de esa forma consiguen que la materia prima sea lo más fresca posible y por lo tanto lo más biodisponible. Producción bajo pedido ¿por qué? Porque es fresco ya lo he comentado y una distribución directa de fábrica. ¿Por qué? Pues porque es imposible tener un producto en un lineal si precisamente ese por los antioxidantes naturales que lleva solo tiene un periodo de durabilidad pues de seis meses ¿no? Pues hay muy pocos supermercados que trabajen en esas condiciones ¿vale? ¿100% natural? 100% natural se refiere a que son solo sustancias naturales vegetales porque recordemos que es una una empresa que es que cuyos productos tienen la característica de ser veganos que renuncia a suplementos artificiales aromas y colorantes esto es sin química 0% química y hasta el embalaje es natural y bueno aquí ya se ha explicado muy bien Gemma 100% principio activo calidad probada y certificada estamos todos los productos están certificados en la mayoría por ECOCERP y si no por el Cosmetican Analysis ah perdón ahí empieza mi andaluz Cosmetican Analysis ¿es una empresa certificadora que empezó toda la zona de la zona alemana en la categoría very good eso lo digo muy bien vale se usan como os he dicho las mejores sustancias activas en alta concentración gracias a la inversión potente que hacen en investigación y desarrollo os puedo decir que Rincana ha hecho una apuesta muy importante por España ha tardado en entrar en el mercado español porque su sistema de distribución es como es y no todo el mundo aquí está acostumbrado a comprar por internet o distribuidores que asuman esa fórmula pero esta es la tendencia esta es la tendencia del futuro y bueno pues eso ya es imparable aquí yo creo que no tenemos nada que ya cada vez más lo vamos asumiendo como parte del funcionamiento si os puedo decir que han hecho en el último año una inversión de 4 millones de euros en la ampliación de su fábrica y de sus laboratorios porque trabajan con médicos y con biólogos vale y por lo tanto bueno perdón y además no utilizan sustancias de relleno al no utilizar sustancias de relleno es un producto súper concentrado que puedes utilizar dosis muy pequeñas es decir da muchísimo de sí la cantidad que viene en el envase y además es eficaz es eficaz y se puede comprobar se puede comprobar hasta el punto de que a nosotras muchas veces como distribuidores no nos interesa tanto que la gente adquiera mucha cantidad de productos sino que simplemente lo pruebe lo interesante es que lo prueben y vean la diferencia vale por eso nosotros en los stands normalmente el único producto que tenemos son unos kits de introducción que dan para un tratamiento de 10 días y es lo único que normalmente tenemos a la venta porque el resto o sea realmente porque no podemos por el sistema que tiene Ringana de distribución tener producto aquí porque distribuye bajo pedido entonces funcionamos con ese o sea ha creado ese concepto para poder dar a probar sin necesidad de comprarte el bote de 125 mililitros vale y entonces es mucho más económico y es mucho más accesible 100% ético 100% ético significa que no testan con animales que exigen esta filosofía a sus proveedores de materias primas o sus empresas subcontratadas que tienen una gestión empresarial a través de partners o socios de frescor como somos Gema y yo y luego por supuesto en la duda su posicionamiento es contra el acusado aquí no nos la jugamos si hay alguna duda sobre alguna sustancia no se usa así de sencillo el ser humano es un producto de la naturaleza y que hay más lógico por lo tanto que cuidarse con productos de la naturaleza por lo tanto no hay trucos no hay trucos químicos al tener esta mentalidad el fundador de Ringana hace 20 años pues ha ido como decía Gema adelantado a su época y ha permitido que Ringana ahora mismo esté en una situación mucho más favorable que quizá otras empresas que no tenían esa filosofía hace 20 años para ellos fue un riesgo muy grande pero bueno aquí estamos esto hace también que seamos cada vez muchas más personas informadas interesadas por esto y que pensemos lo mismo la aportación de Ringana a esto por su tiempo de anticipación es unir las técnicas más avanzadas de investigación y desarrollo a esta filosofía dando como resultado un producto altamente eficaz ético y que además nos brinda por su sistema de distribución participar de todo esto ofreciéndonos una oportunidad de negocio como partner como complemento en un negocio que ya puedas tener de una forma sin inversiones de una forma ética y ofreciendo esto en el mercado ahora actualmente en el mercado español vale y ya continúa Gemma yo apoyaré en el resto de exposición pero ya ilúmine si ella os va a hablar un poquito de los tipos de producto vale esta es la parte divertida o más divertida de la ponencia además mira me estaba riendo porque estaba contando las personas os vamos a dar a probar antíos como os decía antes y me estaba riendo porque creo que somos 14 personas nosotras dos no y hay 14 vasos libres de chupito entonces yo creo que se han alineado los planetas si no quitamos las cucharillas sigo los formatos que nosotros tenemos son packs paquetes en inglés que lo que contienen son estos sobrecitos vale como os enseñaba antes ya os he contado las características de los sobres son altamente disponibles ¿qué es lo que hace Rincana? ¿qué es lo que hace Rincana? nutre celularmente vale que es lo importante porque tú puedes ingerir absolutamente todo lo que tú quieras pero como tu cuerpo no lo asimile o aunque asimile una parte no llegue a las células puedes gastarte millones de euros que entrarán por aquí y sabemos por dónde sale sin más entonces es muy importante que sean biodisponibles es un poco en la línea de lo que os comentaba antes de las dosis generalmente altas de las vitaminas sintéticas que todos conocemos yo en el pasado antes de conocer Rincana era una gran consumidora por necesidades personales si alguien también quiere saberlo luego comentamos de vitaminas de productos sintéticos nada que ver Antiox está diseñado para fortalecer el sistema inmunológico como ningún otro producto que yo conozca y os aseguro que he probado muchos a lo largo de los últimos 10 años de mi vida ¿vale? me funcionaban los otros no tiene nada que ver y en precio no hay una diferencia significativa ¿vale? cuando te necesitas según qué dosis también bueno con ese nombre ya sabéis son antioxidantes hay algo que está en el día a día y que todos sabemos o sea a partir de los 30 a 35 años necesitamos antioxidantes el cuerpo humano no está preparado para vivir los años que vivimos ahora no nos queremos morir pero es que el cuerpo pobre no puede es terreno ganado al mar ¿vale? podéis ver informes en Google de distintas universidades europeas ay perdona me lo quiero yo es que estoy enamorada de Antíos me cuesta soltarlo que sostienen y hay una rama de la nutrición que es la nutrición ortomolecular en España no es muy conocida pero en Inglaterra es una carrera universitaria ¿vale? que sostiene que el cuerpo humano por una aunque tenga una alimentación excepcional a partir de una cierta edad no es capaz por sí mismo de obtener todo lo que el cuerpo necesita ¿vale? a título si alguien necesita más información o le apetece nos lo podéis poner en los boletos en la gente que lo rellene y os hacemos llegar la información ¿vale? Antíos yo cuando conocí Ringana nuestra compañera Lara que está en el stand dijo algo que a mí me enamoró que fue lo que pasó yo empecé siendo cliente de Ringana igual que Amaya nos enamoramos como clientes y al cabo de X tiempo necesitamos un cambio en nuestra vida y decidimos embarcarnos en este proyecto ¿vale? Antíos es el pan de cada día usted come pan un poquito moco mucho del tipo que sea todos los días Antíos es el pan de cada día para las personas de más de 35 años y además hace que tu sistema inmunológico lo sé por mí o sea Ringana puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas a mí puedo hablar en presente me ha ayudado y me ayuda mucho muchísimo os lo puedo asegurar ay espera mira toma toma ya no sé si alguien tiene alguna alergia alguna intolerancia no llevan gluten no llevan lactosa no llevan azúcar no llevan fructosa no llevan ningún tipo de conservante como hemos dicho pero si alguien tiene alergia a algún componente por favor que lo diga antes y comprobamos ¿de acuerdo? está muy bueno se puede diluir los packs son para diluir en agua como hemos hecho aquí leche animal o vegetal dependiendo de la dieta de cada uno zumos a gusto del consumidor es ABCD A es de Antiox B es Balancing para ayudar a alcalinizar el cuerpo lleva un contenido en algas importante C es Cleansing para el sistema digestivo lleva probióticos vegetales D Dietary es para una ayuda al control de peso que las personas que lo necesiten Energy es proteína vegetal para después del ejercicio o para dar energía a personas que lo necesiten ¿de acuerdo? Antiox también da un plus de energía a mí me ayuda yo consumo mucha más energía de la que mi cuerpo es capaz de generar por la dieta que necesito hacer no llego al final del día yo a partir de las 7 de la tarde le podéis preguntar a Maya o a una prima que tengo allí no soy ni mi sombra y Antiox me ayuda a poder un poquito más con el ritmo del día a día Energy es mucho más potente ¿vale? a título personal también está indicado para deportistas proteína vegetal después del ejercicio físico ¿qué más tenemos? tenemos las caps estas cajitas que yo os enseñaba esto son está abierta ¿verdad? la malla la podemos abrir por si queréis verlas cojo solo la esta si luego queréis acercaros ¿vale? son pastillas para consumir no es un porfolio muy grande ¿qué ha hecho Ringana? ahora os la pasamos para que las podáis ver si queréis ¿qué es lo que ha hecho Ringana? allí en Austria los gurús como yo les llamo han cogido conceptos de la medicina tradicional china de la yúrveda de la farmacopea europea los han batido y han sacado el porfolio de los que estamos hablando no es muy grande no es excesivo porque esta gente son austríacos y han ido al detalle ¿de acuerdo? pero es altamente eficaz eficiente y funciona es decir las dosis siempre las ajustamos de menos a más porque una cosa es la teoría y otra es la casa o sea una cosa es el papel el papel lo aguanta todo como el Whatsapp y el Facebook pero otra cosa somos las personas o sea siempre empezamos de menos a más ¿de acuerdo? porque hay personas que igual con la dosis de una pastilla al día tienen y otras necesitan tres siempre de menos a más para evitar ese estrés al organismo ¿vale? nosotros nunca vamos a intentar colocar producto a nadie porque no hace falta esto no es convencer siempre queremos anímate a probar algo anímate a probar algo si no te va bien nosotros respondemos buscamos la manera porque pasa lo mismo que nos pasó a nosotras que nos enamoramos y luego no quieres otra cosa porque te quieres cuidar y puedes comparar la suerte que tenemos es que podemos comparar ¿vale? las caps tenemos un reloj hecho en el stand ahí lo si os asomáis por aquí lo podéis ver luego ahora ¿vale? que solo por los nombres por ejemplo FEN es para el sistema hormonal femenino gente joven o personas que llevamos a una cierta edad me incluyo premenopausia menopausia posmenopausia hay una cosa que me decía Maya no cuentes chascarrillos no cuentes chascarrillos pero no me aguanto no puedo contar ¿vale? mientras repartes eso tiene un efecto secundario que a los chicos a los hombres os suele encantar y es que aumenta el alímito de las mujeres entonces hay gente que nos lo piden por favor para ellas a título informativo ahora tenéis aquí podéis ver ¿qué más tenemos? los bebibles no has dicho que uno de sus componentes es una raíz que es Atavari que es india y significa mujer de 100 maridos eso es su significado en su país ahí ya sin más uno de los que tiene no solamente tiene eso gracias bueno 100 igual es excesivo los podríamos repartir entre todas las de aquí ya íbamos lo mismo sobradas vale tenemos unos bebibles también temacha que bueno todo lo conocéis es ecológico lo cultivamos en Japón viene heliofilizado también ya sabéis que el temacha se ingiere directamente no se hace infusión sino que se ingiere directamente chi que es un chute de energía para mí es excesivo vale maca ginseng cafeína la gente le funciona yo por ejemplo no lo puedo tomar aunque me encanta el sabor que sí que lo he probado DEA para ayudar al cuerpo a desintoxicar o ayudar a afinar la zona abdominal y los laterales y luego tenemos toda la parte de cosmética higiene personal que hemos traído aquí este envase algunos productos vienen en vidrio otros vienen en plástico el plástico es biodegradable estamos hablando de ringana vale y luego podéis acercar o en el está nos enseñamos que hay un sistema que tenemos la patente que es pan fres en ringana somos muy fres todo es muy fresco afortunadamente y es lo que os decía que el producto realmente no toca el envase viene interiormente dentro de una bolsita de plástico envasado al vacío entonces luego tú lo quitas y lo que envías a Austria para el reciclaje es solo el envase de cristal el resto al contenedor amarillo cosmética fresca e higiene personal cremas para la cara para el cuerpo para las manos para los pies muy sencillo spray antivarices que nosotras nos lo estamos bebiendo estos días en la feria porque tantas horas de pie no es para beber vale es para echar pero intenso higiene personal jabón gel desodorante champú los productos son unisex no llevan perfumes son tanto para ellos como para nosotros son inteligentes se adaptan a la persona que los está utilizando por ejemplo la leche corporal que fue la crema que a mí me enamoró de ringana yo empecé con los suplementos aquí tenemos la parte de cosmética vale es para bebés para niños para niñas para padres para madres y para abuelos un único producto por los componentes que lleva exacto para todo el espectro de personas de edades vale y además es efectiva ese mismo producto es efectivo para dermatitis pieles atópicas incluso psoriasis a ver en casos de psoriasis hay que ver los brotes pero es útil tenemos otro producto específico vale no es maquillaje no es cosmética en el sentido de adornar vale es para cuidarse desde el punto de vista de la salud no 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 lo trabajamos no 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 es simplemente ya os digo pues leche limpiadora sí que tienes para leer y no identificar nada coges un lapicero de ojos y dices Dios mío que hago yo con esto con lupa claro ahí está efectivamente no no es muy sencillo leche por ejemplo leche limpieza tónico serum ahora tenemos unos concentrados por ejemplo antiedad o para algún personas que tengan alguna por ejemplo cuperosis rosacea en la cara son muy concentrados para mezclar con el serum la crema de cara es muy simple muy sencillo esta gente son austríacos por ejemplo la base de maquillaje que es otro producto que enamora nos ha enamorado a todas solo hay una para todos los tipos de pieles y para todos los tonos de piel es inteligente se adapta a tu color sí que os animo a que si tenéis un ratito cinco minutos paséis por el stand la prueba que hacemos es echarla luego igualamos ¿vale? pero inicialmente la prueba que hacemos es echarlo solo en la mitad de la cara es válida incluso para la zona de las ojeras porque no da color bueno de hecho nosotras lo llevamos en la cara vamos maquilladas ahí os lo digo todo tú te ves más guapa estás más favorecida pero no se nota que llevas nada en la cara lo que hace es que matifica los poros las imperfecciones que tenga tú en la piel te disimula las ojeras entonces estás mucho más guapa pero no llevas la cara y la gente te lo dice ¿qué te has hecho hoy? y aguanta todo el día incluso mamás desde las ocho de la mañana mamás trabajadoras desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde porque nos lo han dicho ¿estaba hecho hace de sustancias vegetales? sí, sí como todo lo nuestro vamos eso ya lo damos por hecho yo tengo algunas clientas que se lo echan mi marido conduce vamos por la mañana a las siete de la mañana bajo el espejo el retroviso el este me lo echo y te lo echas como lo echas te cae bien además estas cremas piden manos no son para echar con esponja ni con pinceles incluso los tamaños de introducción hay gente que los lleva en el bolso y de cualquier manera o sea yo que no era de maquillarme me ayuda mucho porque es rápido en el ascensor he visto gente mi hermana echárselo en el ascensor según baja entonces yo os animo si tenéis cinco minutitos que os acerquéis hasta las ocho que estamos aquí para probarlo vale bueno habéis probado ya el antioz otra cosa que os vamos a probar y tenemos aquí las cucharitas es el aceite lental el origen de la empresa la forma de probarlo es de la siguiente manera ¿pasamos las cucharitas? no, ya las he pasado ah, vale que no veo simplemente voy a dar las gotitas listo a más ya os va a echar no se necesita más dos gotitas en la cuchara lo metemos en boca pero no lo tragamos lo que hacemos es con la lengua a mí me cuesta por el aparato disculpad pero con la lengua lo pasamos por la cavidad bucal y a los pocos segundos vais a notar que empezáis a salivar porque los componentes que lleva hacen que empecéis a salivar aquí lo vamos a usar a modo de enjuague aunque es un sustituto de la pasta de dientes vale es un antiséptico antibacteriano es para cuidar nuestra boca exactamente igual que las pastas de dientes que tenemos en casa pasa que la textura es diferente entonces al principio puede costar aceite contra pasta lo tenéis en la boca el tiempo que queráis y luego lo tragáis son sustancias vegetales total y absolutamente no llevan nada de químico se puede utilizar de esta manera ¿de acuerdo? no nos dé aprensión o sea son sustancias vegetales y si queréis a Maya y yo lo probamos antes para que veáis que no pasa nada si estuviéramos en casa ¿qué haríamos? escupiríamos el sobrante en el lavabo cogeríamos nuestro cepillo de dientes sin nada ¿vale? nos cepillaríamos porque la pasta dental el aceite dental ya lo tenemos en boca que es lo que va a higienizarnos nos cepillamos nos enjuagamos y listo sin más el tamaño de introducción que es ese que tenemos ahí es muy cómodo sobre todo a los chicos también les suele encantar lo echas al bolso lo echas a la bolsa del gimnasio lo metes en la cajonera de la oficina en la riñonera en la bolsa del gin o sea lo que queráis es muy cómodo porque viene además con pitorro lo estáis viendo ahí no necesitas cucharita o sea es tu aceite dental directamente echas dos gotitas no sustituye al cepillado pero no sé tienes una reunión vas a las carreras no te da tiempo a comer o has comido no te puedes cepillar pues por lo menos tienes una sensación de frescor que vas más cómodo ¿vale? entonces cuesta a mí me costó al principio hablo personalmente pero luego ya no quieres otra cosa yo por ejemplo ahora no lo puedo usar por el tema del aparato y me ha costado volver de hecho he hecho nada de pasta porque ya es como mucha espuma digo ¿dónde voy con esto? es cuestión de acostumbrarse de que te guste o no las sensaciones y la textura ¿vale? entonces bueno no sé si tenéis alguna pregunta ya sea para Maya o para mí o alguien le apetece comentar un poco las sensaciones tanto del anti-ox como del aceite dental pues viendo los ingredientes que tiene ¿no? hasta será bueno a nivel digestivo pues bueno lo que sí te puedo decir es que como lleva cúrcuma sí que es anti-inflamatorio entonces aunque es para utilizar a partir de los 4 años por ejemplo los bebés cuando le está saliendo la dentición sí que puedes poner una gotita típico en el meñique y pasárselo o incluso en adultos y tenemos algo y ayuda a calmar ¿sí? yo creo que habitualmente no se traga te lavas los dientes y lo usas como enjuague sí pero bueno no es a gusto del consumidor o sea tienes las dos opciones ¿y cuántos cepillados más o menos? o sea ¿cuánto te puede durar un bote? ¡puff! el o sea este el pequeñito depende pero esto una vez o tres veces al día el bote grande o sea el tamaño 120 125 tres meses tres meses bueno depende si es una persona o es una familia claro por ejemplo a Maya que son cuatro nosotros somos cuatro yo soy yo sola a mí claro varía mucho es muy poca cantidad son gotas ¿eh? o sea al principio dos, tres al principio uno utiliza más cantidad porque está acostumbrado a la pasa de la gente que se le llen de la boca cuando se cepilla eso es pero realmente no la necesitas porque luego te das cuenta que te queda un frescor en la boca con poca cantidad y empiezas a adaptarte al producto digamos y no necesitas mucha cantidad porque además en el momento en que el producto entra en contacto con la boca empiezas a salivar y eso ayuda al cepillado también que es el objetivo de la cura del aceite además nosotros siempre recomendamos empezar por el tamaño introducción porque como sabemos lo que hay dentro la gente vuelve a por el grande incluso con lo de las tres R's el reuse reutilizar comentamos no tires el envase pequeño porque esto como es líquido aunque sea denso textura aceite lo puedes recargar si te compras el grande y siempre puedes llevar este en el bolso hombre al final con el uso se queda un poco feo a ver esto cuesta dos euritos y medio yo que he vivido en Madrid 20 años a veces con eso no pagas ni un café ¿sabes? pero siempre recomendamos empezar por el pequeño porque sabemos lo que tenemos entre manos al final la gente el que se enamore va a venir a por el grande ¿los puestos plásticos que contienen los botes que son pepén? pues me has pillado sé que son biodegradables pero no lo sé decir no te sé decir si quieres lo miro ¿has rellenado la tarjeta? sí pues luego pongo ahí una notita o si quieres ponme tú algo y te lo miro muchas gracias por vuestra atención por vuestro tiempo ha sido un placer os invitamos al stand 25 que tenemos ahí abajo la sięC no te sé no te sé que te pierdas no te sé no te sé te pierdas esto